Chico, chicas a todos y yo soy Coren de Cestados y esto aquí es Minecraft y que día es hoy es viernes que pasa los viernes pues como todos sabéis es día de trucos vale siempre hay trucos los viernes y viernes trucos y viernes trucos y trucos y trucos y trucos es la terminidad de los trucos de acuerdo entonces bueno salió la versión como estáis viendo acá a continuación la 1.9.2 y claro cuando salió una versión nueva vale a ver dentro de la 1.9 salió como el parche ya de la 1.92 no y cuando siempre sale algo nuevo siempre trae algún bug vale es la eternidad de los bugs este bug ya estaba en la 1.6 en la 1.7 lo arreglaron pero en la 1.8 volvió y por lo que vemos en la 1.9 sigue estando vale no funcionaba antes bien en la 1.9 1.1 pero en la 1.2 sigue funcionando es algo muy absurdo no tiene no tiene lógica no lo entendáis vale pero vais a flipar porque es la velocidad eterna ponemos un pistón pegajoso ponemos eso aquí vale perfecto no tiene dificultad cogemos una antorcha y rompemos dos antorcha y bloque de acuerdo para que la antorcha se quede justamente ahí vale y encienda este bloque de como luz a este bloque vamos a coger un rail propulsor vale de acuerdo ponemos ahí los tres aquí con dos bastaría pero ponemos tres y ponemos uno ahí ahora rompemos y este le dejamos de acuerdo venimos por aquí y apuntamos ahí justo vale y empezamos a meter veis como la sombra está creciendo de acuerdo estamos metiendo vagones cerramos todo y rompemos aquí apuntamos ahí vale justo ahí y hemos roto el rail que había de acuerdo por lo tanto no hay ningún rail de velocidad no hay nada empujamos vale y ya simplemente hasta luego chicos como veis me acabo de meter en uno está medio bugueado como estáis viendo y sin velocidad ni nada me estoy moviendo a una velocidad bastante decente como veis es estar observando voy veis ahí la x veis la la zeta como se está moviendo de acuerdo estoy avanzando bastante rápido evidentemente por un mundo plano esto podría pasar lo mismo si por ejemplo estamos en el nether y hacéis una parte de acuerdo que sea plana para ir de un punto a otro una forma rápida sin vías no le das y a correr no o por ejemplo en el propio nether si subes al techo como es plano pues de esta forma podrías viajar más rápido es decir le das y dices bueno pues me voy a duchar me meto en la ducha y cuando salga pues donde haya caído me monto un portal del nether y ya le he viajado a lo mejor 50.000 bloques de distancia no o sea una locura y nada chicos este sería el truco de hoy como veis bastante simpático bastante majo si os ha gustado darle a suscribiros recordad llegar a los 1000 likes con los 1000 likes eso me motiva a mí a encontrar más trucos para vosotros vale dicho esto mañana más y mejor hasta luego y